¡Feliz año nuevo, queridos hermanos! ¡Qué gusto que estamos en este culto de sábado, en este primero de enero de 2022, estrenando año, y es una felicidad que estamos juntos, gracias a Dios, para glorificar su nombre. En este culto especial, que vamos a tener un predicanto, explícanos qué es eso del predicanto, pa. Vamos a predicar cantando. Vamos a predicar cantando, él va a cantar sus canciones, yo voy a cantar las mías, y les damos la bienvenida a todos, qué gusto que estamos aquí, queridos hermanos, vamos a hacer una oración para poner este momento en las manos de Dios, y bueno, ahorita les seguimos explicando de qué va a ir este culto, pero qué bueno que estamos juntos, se trata de glorificar a nuestro Señor, así es que vamos a poner todo en sus manos, oremos. Gracias Señor, porque nos das un año nuevo, gracias porque nos permitiste llegar hasta el 2022, gracias Señor, porque tú estuviste con nosotros, fuiste fiel durante todo el año 2021, a pesar de las muchas dificultades Señor que experimentamos, pero tú estás ahí con nosotros, y te damos gracias por eso, y ponemos en tus manos Señor este nuevo año, nos dedicamos a ti, y te pedimos Señor tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, de cada persona que está viendo esta transmisión, de cada familia Señor sea con nosotros, y gracias por este momento de predicanto, permite Señor que sea de bendición para cada persona que escuche, y que tú nos hables a todos, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y damos gracias, amén. 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 Mis queridos hermanos, vamos a hacer una predicación, o un predicanto, así se llama este culto especial de adoración a nuestro Señor, y saben que aquí en la iglesia Autistorep hemos hecho muchas alabanzas, con mucha producción, con pues todos los instrumentos, los hermanos cantando, y un montón de voces, edición, instrumento, actores, secuencias, pero en esta ocasión venimos más austeros, ¿no? Bastante más austeros. Mucho más austeros, a guitarrazo limpio, pero hay a quien le gusta eso, ¿no? Hay a quien le gusta más que la gran producción, y va a ser así, a guitarrazo limpio, mi padre y yo, vamos a cantar algunas canciones, y bueno, va a ser cada quien sus propias canciones para glorificar a Dios, canciones, pues que no son necesariamente esas canciones que uno canta en un culto, porque no son así como para que todas las canten, sino que son pues de reflexión, algunas muy profundas, algunas incluso casi como que de protesta cristiana, y bueno, va a estar muy hermoso, esperemos que todos seamos edificados con estas canciones, aunque sea así sin producción, lo que usted va a escuchar, hermano, es lo que cantamos, aquí no hay nada de que efectos, que si autotune, que si la afinamos, que si le ponemos un reverb para que se oiga bonito o no, aquí al natural, sin maquillaje, como dicen en el ámbito de la industria musical, unplugged. De hecho, pido disculpas por eso, porque en mis tiempos ya no canto como cantaban antes. Así es, pues vamos a hacer la declaración de P, ya no canta como Apera, como dice, ¿quién es el que cantaba? Yo tenía un chorro de voz. De hecho, me voy a esforzar mucho por cantar, que sea grato para todos, pero por supuesto, que el mensaje llegue al corazón de todos. Así sea, vamos a hacer nuestra declaración de fe, mis queridos hermanos, y después pues vamos de lleno a este predicanto. Dice así nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. ¿Sabes qué tengo en mis manos, pa? Dime. Tengo mi primera Biblia, mi primera, es más, aquí dice, se los enseñaría, pero no va a llegar, pero aquí dice que me la regalaron mis papás el día que aprendí a leer, noviembre de 1994. Dios mío. 27 años tiene esta Biblia. Así es. Qué hermoso. Y tú nos ibas a leer un pasaje de la Escritura, ¿no, pa? Sí, por supuesto que toda predicación está basada en la Biblia, no vamos a predicar de lo que se nos ocurra si no está basada en la Biblia, y aunque nuestras canciones que vamos a compartir son canciones cristianas porque surgen de un corazón cristiano, y hablan de Cristo, por supuesto, hablan del Evangelio, hablan del amor de Dios, también de las luchas de la vida cristiana, pero necesitamos una base bíblica, ¿no?, para este sermón. Y miren, miren qué hermoso texto. El Salmo 137. ¿Sabe cómo se llama? Porque las Biblias tienen ahí un nombrecito de, para ilustrar de qué se trata. Este es un Salmo, es un Salmo. Y miren lo que dice, Lamento de los cautivos en Babilonia. Pero la verdad es que no es tan exacto decirlo así, porque en realidad este canto lo compuso alguien después de haber sido cautivo, tiempo después. Y miren lo que dice, lo voy a leer. Dice, Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Recuerden, fueron transportados de la Tierra Santa, fueron llevados, secuestrados, fueron llevados a Babilonia, o sea, a otra tierra que no era la de ellos, a sembrar tierras que no eran de ellos. Fueron llevados, fueron secuestrados, literalmente, como nación. Y ellos están en Babilonia y se acuerdan de Sion, se acuerdan de su tierra, de su patria. Pero miren lo que dice el versículo 2, es de llorar esto, especialmente para los músicos. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Qué te suena eso? Colgar, como colgar los hábitos, ¿no? Sí, sí, nos retiramos. Así es, decidimos no cantar más, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, fíjese esto, fíjese esto. Ahora, antes, aplicamoslo a nuestra vida de una vez. Los cristianos siempre salimos de algo. Ellos habían salido de Babilonia, del cautiverio. Y el que compuso este salmo se está acordando de eso, se está acordando de lo que pasó allá, que dejaron de cantar, que estaban tristes, colgaron sus arpas, es la palabra que utiliza. Creo que nosotros podemos identificarnos con ellos, porque hemos vivido una pandemia, sigue aún con nosotros, ¿verdad? Pero salimos de un año, y salimos vivos. Y ciertamente algunos salieron más vivos que nosotros, porque están en el cielo. Eso sí que salieron a la vida eterna. Esos salieron a más vida que nosotros. Pero todo esto nos causó dolor, y creo que pudiéramos haber estado en situaciones parecidas a las de los cautivos en Babilonia, de ni querer cantar esas cosas, pero no fue así, porque en Jesucristo salimos de las pruebas, superamos las pruebas. Por eso la palabra éxito, ¿no? Viene de ahí, de salir. Éxito. Éxito. Los cristianos siempre tenemos éxito, porque siempre salimos de las dificultades. Y mira lo que sigue diciendo, después de que dice, colgamos nuestras arpas, dice, y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Perdón, pero esto me hace llorar. Los secuestradores les pidieron que cantaran. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Qué le parece? Es como si el día de hoy la gente en conversa nos dijera, como si los que nos persiguen, porque si hay gente que nos persigue, nos critica y dice que nosotros somos fanáticos y no sé qué, como si esa gente nos dijera, oigan, canten, por favor, que un día dejamos de cantar. Me dijiste que un día dejamos de cantar en los templos. Y de repente los vecinos empiezan a hacer manifestaciones y van al templo y uno piensa, pues qué, vienen a matarnos o qué no. Oigan, canten, sigan cantando, alégrenos con sus cantos cristianos. La frase aquí dice, cantamos algunos de los cánticos de Sion. La frase en nuestro tiempo sería, canten, cántenos alegría con los cantos cristianos. Por eso, hermanos, no dejemos de cantar. Ahora, es un hecho que, que este salmo muy probablemente tiene una música lenta, una música, ¿cómo se dice? Triste, menor, tono menor, tono menor, porque se acordaban, de hecho se llama Lamento de los Cautivos de Babilonia, Lamento se llama, pero, pero en el fondo tenía esperanza, en el fondo tenía alegría. Por eso, hermanos, por eso decidimos que el día de hoy, primer día del año, en el primer culto, que es un sábado, cantar al Señor, porque la gente necesita, como si la gente nos dijera, cantarnos, cántenos canciones de Sion, o sea, canciones cristianas. Y luego dice, el que está escribiendo el salmo, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Él se dice, ¿no? Como que le responde, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y luego mire lo que sigue. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. ¿Qué le parece? Traducción. Vamos a cantar canciones de alabanza, si estamos en pandemia. Pero luego dice, si me olvidare de su iglesia, si me olvidare del pueblo de Dios, si me olvidare de las promesas de Dios, que mi mano derecha se me atrofie, se me seque, y que mi lengua se pegue a mi paladar, si no pensaré yo en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, en su evangelio, como asunto preferente de mi alegría. Esa sería una paráfrasis más o menos. Por eso, hermanos, estamos aquí para cantar. Esta es la base, digámoslo así, que justifica lo que vamos a hacer aquí, los cantos tienen su base teológica, bíblica, cada uno, pero por eso cantamos al Señor, porque queremos honrar, glorificarlo, salir de la pandemia en el sentido espiritual y compartir alegría con todos los demás. Amén. De eso se trata esto. Hermoso, hermosísimo. Me siento, me recuerda lo que experimentamos el grupo de alabanza. Estuvimos un año y medio sin tocar juntos y el domingo pasado que tocamos juntos fue una cosa maravillosa. Todos estábamos bien emocionados. La verdad es que la primera canción salió bien mal, porque ya no estábamos acostumbrados a tocar en banda, pero estábamos muy emocionados porque salimos de haber colgado nuestras arpas y otra vez estábamos juntos tocando como grupo. Excitamos. Excitamos. Sí. Salimos. Salimos. Sí, oye extraño, pero sí, salimos. Sí. Porque eso es el éxito, no salir de algo y triunfar, sobresalir. Gracias a Dios. Gracias, pastor. Y vamos a la primera canción, queridos hermanos, que tiene todo que ver con eso. Es una canción que yo compuse que se llama Confiarenti y que tiene todo que ver con lo que está diciendo aquí nuestro pastor, que confiamos en Dios aún en medio de las pruebas, aún en medio de la noche oscura, aún en medio de las dificultades, se mantiene nuestro canto y nuestra confianza en Dios. Esta canción se llama Confiarenti y dice así. Cuando las nubes han tapado el sol Llega la noche con su oscuridad Cuando en la vida todo va muy mal Y el mundo parece no tener sabor Cuando el latido de mi corazón Se hace más lento porque no hay canción Confiaré en ti En medio de la densa oscuridad Porque tu palabra siempre se ha mantenido Con una gran fidelidad Y en mi corazón Se mantiene firme la verdad De saber que tú sostienes Todos mis pasos Confiaré en ti hasta el final Cuando atravieso en medio del dolor Pasan los días sin tener color Cierro los ojos Cierro los ojos Me dirijo a ti Para pedirte que vengas a mí Porque en ti Porque en ti es donde hayo pan Donde me siento para descansar Confiaré en ti En medio de la densa oscuridad Porque tu palabra siempre se ha mantenido Con una gran fidelidad Con una gran fidelidad Y en mi corazón Se mantiene firme la verdad De saber que tú sostienes Todos mis pasos Confiaré en ti hasta el final Confiaré en ti Confiaré en ti Hasta el final Amén 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 Qué lindo Gracias hijo Te toca pa Me tocale Échale Ráscale Uy Dios mío Muy bien Espero que no desilusionarlos del todo Pero fíjense que había pensado cantar Puras canciones que nadie se sabe Que ustedes no conocen Canciones que no he grabado en ningún disco Pero no podía faltar esta Esta Aunque voy a cantar la versión Mía Pues la versión original En la iglesia se canta La cantan Hermano la canta Ruth David la arregló Y es preciosa Y me da mucho gusto cuando la canta Pero la voy a cantar ahora Estilo yo Así como la compuse Allá en mis años Mozos de adolescencia Porque era una adolescente Es de las primeras canciones Que compuse Esta Barco de papel Se llama Y por supuesto Que habla también de esto De este éxito De salir En medio de las tormentas En medio de la pandemia En medio de las De las deportaciones Como este asunto Los cautivos de Bailonia Pero en medio de todo eso Aunque somos frágiles Como un barco de papel Él está con nosotros Espero que disfruten Y que Dios nos hable De un lado a otro Me lleva el viento No sé a dónde ir Las olas hacen intentos De mi barca sumergir Mis velas ha roto el viento Mi timón quebrado está Y llorando yo la vento Porque tú no estás Porque tú no estás Y es que soy Un barco de papel En medio de una tempestad Que al viento No puedo vencer Y pronto voy a naufragar Pues tan solo me quedé Agotado en alta mar Sin ancla sin remo y sin capital En la oscuridad las olas Escucharán mi voz Mi lamento y mi guitarra Mi lamento y mi guitarra Naufragos de tu amor Y gritaré hasta que en la noche Escuchen mi canción Que por ti solo canta y llora Ven pronto Señor Y este pobre barco de papel Al fin el mar podrá cruzar Pues con tu gracia y tu poder A la tormenta callarán Y este barco de papel Frágil, tranquilo seguirá Su camino pues eres tú Su capital Su camino pues eres tú Su capital Amén Rolo no, 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 no De mis favoritas Lástima de garganta, ¿verdad? No, no Oigan hermanos La que sigue que voy a cantar Yo voy a cantar Algo así como un pequeño popurrí No popurrí porque voy a cantar Dos canciones No completas Sino un cachito de cada una Porque son canciones Que ustedes conocen Y si quieren escuchar La versión pues completa Bonita La pueden encontrar En nuestros canales de YouTube Pero no podía faltar Porque son mis canciones favoritas Y son de esas canciones Que compuse cuando estaba chavo Que todavía me ayudaba A componer mi papá Entonces Hay algunas frases por ahí La verdad es que las más padres Las más poéticas Son las de mi papá Pero no le digan a nadie Voy a hacer como que todo es mío Una se llama Gracia Extraordinaria Y es para decir Pues que Dios nos ha traído Hasta aquí en este año nuevo Si estamos vivos En el 2022 Es solo por gracia de Dios Si estamos aquí cantando Es por gracia de Dios Porque no somos nada No merecemos No somos dignos Pero por gracia de Dios Estamos aquí Y la segunda se llama Sé mi guía Y es algo así como Mirando al pasado Y luego mirando al futuro Gracia Extraordinaria Miro al pasado Dios me ha traído hasta aquí Y luego miro al futuro Señor Sé mi guía Que en este 2022 Tú me guíes Tú me lleves de tu mano Y bueno Las conocen seguramente Si quieren cantarla conmigo Cantarlas conmigo Dicen así Gracia Extraordinaria Y sé mi guía Conoces bien mi corazón Tú puedes ver en mi interior Tú sabes bien lo que hay en mí Y nada puedo esconder de ti Me siento indigno de tu amor Yo no merezco tu favor Lo sé muy bien Soy pecador Y clamo a ti Mi Redentor ¿Quién soy yo para que tú Hayas puesto sobre mí Gracia Extraordinaria Y puro amor? No lo puedo comprender Cómo puedes tú querer A este arrepentido pecador Y me siento tan pequeño Junto a ti Diminuto ante tu gracia Como polvo en la galaxia Hijo pródigo Que al Padre abandonó Fracasado y lastimado Hoy recibes en tu casa ¿Quién soy yo para que tú Hayas puesto sobre mí Gracia Extraordinaria Y puro amor? Gracia Extraordinaria Gracia Extraordinaria Gracia Extraordinaria Y puro amor No me dejes fallarte Dios Me preocupa Me preocupa Mi debilidad No permitas Que mi corazón Caiga en vano a andar Y se pierda En la maldad Dame gracia Y me alumbre siempre el sol Y de tu mano Me sostenga sin flaquear Siempre anda en mi corazón La pasión de ser Siervo tuyo Siervo tuyo Y continuar Sé mi guía Pues no tengo a nadie más Sé mi norte Sé mi viento Y sé mi mar Sé mi amigo Sé mi padre Y mi verdad No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ni antes Ni después De ti No hay nadie Después de ti Amén Amén Como tú dijiste Qué rolo No, no, no Néstor En este caso dos Qué bendición Qué lindas Qué lindas letras Como polvo en la galaxia Esa frase me encanta Gracias a Dios Mis amigos le dicen Como polvo en la garganta Haciendo alusión quizá A mi voz aguardientosa Sí, pero no Qué lindo Me encantan pues Las canciones poéticas Las canciones ya de metáforas De comparaciones ¿Qué sigue? Te toca, ráscale Me toca, me toca Voy a cantar una canción También antiquísima Es una canción Muy vieja Y justamente por eso Nunca se ha grabado Porque fue compuesto Originalmente para un caso Tal vez lo sabes hijo No sé Pero cuando Dios me llamó Al ministerio Tenía yo 19 años Y fui al seminario En mi familia No sabían todo Qué iba a pasar No había una buena relación Y no les avisé todo En ese último momento Mi papá Mi mamá Pero en la iglesia Todos sabían Me celebraron Incluso una reunión social Para despedirme Y en esa reunión social Yo canté esta canción Se llama Gracias Gracias por mis hermanos Hablo de gracias por mis hermanos Gracias por mis amigos Incluso doy gracias Por los enemigos Es una canción así De gratitud Porque en esto De salir de las tormentas En esto de salir De las crisis Definitivamente Es Dios que nos ayuda Pero ¿Sabes cómo nos ayuda? ¿Sabes qué instrumento Usa Dios para ayudarnos Salir de todas estas cosas? ¿Cuál? La gente Otras personas Otras personas Nos sobreviviríamos La pandemia Sin la iglesia Sin los hermanos Sin los amigos De hecho algunos No sobrevivieron Porque se alejaron De la iglesia Y me refiero No sobrevivieron en su fe Se los alejaron en la iglesia Pero aquellos que se mantuvieron Firmes en su iglesia Como usted y como yo Aquí estamos Con éxito En el Señor Se llama así Gracias Y doy gracias a todo el mundo Se aplica a ustedes hermanos También por supuesto Se aplica a todos aquellos Que tenemos una comunidad Espero que Échale a mano Gracias por mis hermanos Porque me han querido Porque me han amado Y me han comprendido A pesar de todo Lo malo que he sido Gracias por mis hermanos Porque han podido Soportar mis enojos Mis riñas y mis gritos Y me han consolado Cuando lo necesito Somos hojas secas Que por el viento vamos Un día estamos cerca Un día estamos cerca Otros nos separamos Somos gotas de agua Por un río vagando Pero al final del camino Iremos juntos cantando Gracias por mis hermanos Gracias por mis amigos Porque me han querido Porque me han querido Y me han alegrado Cuando me dieron triste Y conmigo han cantado Somos como antorchas En tu mano Señor Que esparcimos al mundo En fuego de tu amor Somos como velas De tu mano asidas Que por la misma mecha Fuimos encendidas Gracias también por esos Que no han querido oírme Que volvieron su rostro Como queriendo herirme Y que se han alegrado Y que se han alegrado Cuando me dieron triste Gracias también por ello Porque han podido Fortalecer mis ganas De seguir tu camino Y me han arrojado Y me han arrojado En tus brazos divinos Somos las semillas Que tu mano sembró Una se hundió en la tierra La otra se secó Somos como plantas Somos como plantas Que tu amor labró Una se multiplican Una se multiplican La otra no brotó Y para despedirme Quiero pedir perdón Señor Con una fe tan firme Que me escuche Señor Quiero que entiendan ellos Lo que ahora siento yo Y para despedirme Quiero pedir Señor Una voz fuerte y firme Para gritarles hoy Que dejó entre sus manos Todo lo que son Somos como un fuego Que un día comenzó Y que no ha de apagarse Tu amor nos incendió Somos una jugada Que brinda su calor Y para que se incendie más Aquí les dejo todo Mi amor Amén Gracias a Dios Gracias a Dios por los hermanos Qué bonito ¿Y me toca o qué onda? Te toca así adelante hijo Por favor este es un mano a mano Es como un reto musical Nos vamos contestando Voy a cantar queridos hermanos Una canción que se llama Tú me guías Tú me guías Y les confieso Les comparto Que me voy a transportar A un piano Para tocarla desde el piano Y es una canción Simplemente para agradecer a Dios Por todo lo que Él nos ha dado En el pasado Yo en esta canción Es como si yo mirara A mi pasado A mi vida entera Desde que nací Dios ha estado siempre conmigo Desde que era un niño Con mis padres Y todo el amor que recibí Mis amigos Y todo el amor que recibí La gracia de Dios que recibí Y todo lo que tengo Es gracias a Dios Él guía todos mis caminos Aun cuando yo la riego Me equivoco Y tropiezo Dios tiene gracia para conmigo Y si estamos aquí Es por su gracia Se llama Tú me guías Y me transporto al piano Adiós Vamos al piano Cuando miro hacia atrás Y observo el camino Y observo el camino Que yo recorrí Puedo ver que siempre Tú estuviste allí Siempre junto a mi Señor En las fueras y en las malas Y sin condición Te doy gracias Te doy gracias por tu eterna bendición Por tu amor Por tu amor Que nunca a mí Me abandonó Por tu gracia Que me trajo hasta aquí Y guías todos mis caminos Tú proteges mi destino Y has llenado de canción Mi corazón Cada uno de mis pasos En victorias y en fracasos Me has llenado con tu abrazo Salvador Mi corazón Eres todo Eres todo Todo, todo Todo para mí Guías todos mis caminos Tú proteges mi destino Y haces algo de canción Mi corazón Cada uno de mis pasos En victorias y en fracasos En victorias y en fracasos Me has llenado con tu abrazo Salvador Eres todo, todo, todo para mí Para mí Y en fracasos Yo no has llenado con tu amor Y no me ayudará con tu amor En fracasos No es tu amor Y yo no te amo en guitarra, ¿no? Esas van. Van ahí. Sí, qué lindo. Gracias, hijo. Fenomenal. Gracias. Y yo feliz, orgulloso de mi hijo. Y si piensan que nos parecemos mucho, cuando nos oiga a cantar, sabrán quién es quién. ¿Qué sigue? Que dicen que tenemos la voz parecida nomás que la tuya unos 25 años más grande. 30. 30 y tantos años más grandes. 30 cerrados, ¿no? Sí, así es. Además, después del COVID y después de dos operaciones de garganta y cosas así. O sea que sí. Pero bueno, yo me esfuerzo, pues espero que en la letra, el mensaje llegue al corazón. Pero es que es lo bonito de este concierto, hermanos, que es natural. Todo al natural. Aquí no hay ni siquiera producción. No se afinaron las voces. Ya dijimos, no hay efectos. Y es así. Estamos aquí al natural. Y creo que a mucha gente le gusta eso. Lo acústico, lo bonito, lo unplugged. Sí, directo del corazón. Así es. No hay más. Vamos a lo que sigue. A lo que sigue. Sigue una canción, hermanos, que tiene un título extraño. Cuéntanos. Sí, se llama Elegía. Elegía. Es un lamento. ¿Elegía? Elegía. Elegía. Elegía de, de, como en decha también, como un lamento, un lamento, una tristeza. No es una alabanza, no es, no es una testimonio evangelizador, no, no es una elegía. Es como, es como una canción de protesta cristiana, ¿no? Definitivamente. Eso dijo mi director del seminario, hermano Patricio Cartes, cuando la canté por primera vez en el seminario, en un, en un festival de, de música y otros cantaron cosas de alabanza. Yo canté esta ocurrencia con mi guitarra. Nadie dijo amén, nomás mi buen amigo León. De verdad, solo León, un amigo mío, dijo amén. Y todos voltearon a ver, como diciendo, ¿por qué dijo amén? Todos los manos, sí. Y cuando salimos del culto, este, el director del seminario me saludó y me dijo, muy interesante tu canción de protesta. Ahora, debo decirles, era un, era un congreso, era un congreso de adoración. Fueron unas conferencias sobre la adoración y hubo grupos, hubo grupos de discusión y hubo pastores que hablaron, porque en ese momento histórico, hermanos míos, entre los bautistas, no se aplaudía, no se veía bien aplaudir. Si los jóvenes aplaudían a ser un congreso, nos callaban los pastores y nos regañaban por mucho tiempo. Y en ese, en ese, este, como congreso de reflexión sobre la adoración, incluso hubo quien dijo, desde el pulpo de su conferencia, que el aplauso no era bautista, que no era, que no era cristiano, que no debíamos aplaudir, que los bautistas debemos seguir con nuestra tradición, sin aplausos y no sé qué. Y entonces, yo no me aguanté y, y ustedes al oír la canción van a decir que, que ha atravesado el pastor, o sea, que ocurrente, que, que rebelde o que, que, como se dice, que ha atrevido para decir eso. Atravesado. Pero tengo que decirles el contexto de dónde cante esta canción por primera vez y por qué se llama Elegía. ¿De acuerdo? Ahí les va. Espero que nadie se ofenda. Dios tenga misericordia de nosotros. Nuestra fe no tiene más valor que un mendrugo triste y frío de pan duro. Cuando hacemos reglas para nuestro amor y fundamos sobre ayer nuestro futuro. Para amar no necesito religión. Hace falta solamente estar seguro de que amando es como tienes el amor, de que dándose recibe amor puro. Dios tenga misericordia de nosotros. Nuestra vida ha perdido su razón, al igual que las estrellas que se apagan. Si fincamos hoy a nuestro alrededor, ritos normas que a nuestras acciones atan. Necesito libertad para vivir, entregando vida a canto y mi garganta, sin pelear por aplaudir o no aplaudir. ¿Qué te importa? Son mis manos, mi guitarra. Dios tenga misericordia de nosotros. El ateo tal vez tenga razón, al sentir que nuestra fe se esté apagando. Pues peleamos tanto con y sin razón, mientras que la humanidad sigue girando. Las naciones necesitan de la paz, que tú y yo les estamos negando. Yo de inútil canto con tranquilidad, tú el silencio aquí, escuchando. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. ¿Qué te parece? ¿Te avergüenzas de mí? No, no, no. Me quedé como tus compañeros del seminario. Ni amén pude decir. No, padrísima, padrísima. Me encanta, me encanta. Todavía hace falta, increíble, que después de tantos años sigue haciendo falta. Uno pensaría que ya no hiciera falta algo así, pero sigue. Sí, creo que el asunto del aplauso ya lo superamos. La mayoría de las iglesias, no todas, fíjense, no todas, pero la mayoría sí. Pero hay otras cosas que no hemos superado, otras ataduras que no hemos superado y que por eso Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Gran canción, pa. Y la que sigue, me toca. Te toca. Me toca. La que sigue se llama Me Miraste. Me Mirastes. Es una canción que está basada en un personaje bíblico que es Agar y también está basada un poco en un sermón de mi mamá que después se convirtió en libro, en su libro, mírate en este espejo, el primer libro que ella hizo y le pone mi madre el título de su sermón y de ese capítulo, Dios me miró, ¿cierto? Es de Agar, es una mujer esclava, rechazada por todos, por el que la tomó como concubina, por su dueña, porque era esclava, era extranjera, era mujer en un mundo machista y Dios la miró y Dios le dio promesas y Dios la cuidó y Dios la, literalmente, le dio la vida porque estaba ya deseando morirse y es, creo que la historia de todos nosotros, que Dios nos miró aun cuando otros nos rechacen, aun cuando otros no nos miren, nos ignoren, Él siempre nos mira, Él siempre está con nosotros y eso es maravilloso y espero que sea de bendición para todos. Y ama, Me Miraste. Me gusta mucho porque empieza en tono menor, triste y luego se pone feliz y entonces ya la escucharán ustedes. Dice así. Cuando todos me ignoraban, me miraste. Cuando todos me tachaban, Tú viniste hasta a mí. Cuando todos me acusaban y hablaban de mí, Tú me diste tu eterno perdón. Cuando todos se burlaban, me escogiste. Cuando nadie me estimaba, Tú me diste tu amor. Cuando nadie le apostaba que yo fuera mejor, Tú me hiciste tu fiel servidor. Y llenaste de vida a mi corazón, Me inspiraste una nueva canción, Las migajas que eran mi vida anterior, Las hiciste una nueva creación, Me limpiaste de toda maldad, Me miraste en mi soledad, Me miraste y sanaste mi enfermedad, Me salvaste en mi lecho mortal, Y del polvo formaste de nuevo mi ser, Es por Ti que hoy he vuelto a nacer, Me miraste con ojos de amor, Cuando nadie prestaba atención, Y es por eso que te amo, Señor. Cuando nadie me escuchaba, Tú me oíste, Y viniste a mi encuentro para darme tu amor. Cuando todos rechazaban mi mirada y mi voz, Tú te hiciste mi dueño y mi Dios. Cuando el mundo me volvía a la espalda, Cuando el sol no reflejaba de sus rayos en mi hogar, Cuando el frío del invierno no podía soportar, Tú me diste tu calor y tu pan. Y llenaste de vida a mi corazón, Me inspiraste esta nueva canción, Las migajas que eran mi vida anterior, Las hiciste una nueva creación, Me limpiaste de toda maldad, Me miraste en mi soledad, Me miraste y sanaste mi enfermedad, Me salvaste en mi lecho mortal, Y del polvo formaste de nuevo mi ser, Es por ti que hoy he vuelto a nacer, Me miraste con ojos de amor, Cuando nadie prestaba atención, Y es por eso que te amo, Señor. Gracias, hijo, qué lindo, qué lindo. Y se comprueba lo que hemos dicho. Las canciones tienen base teológica, base bíblica. En este caso, una historia, una historia de gracia, una historia de bendición, una historia que se ha predicado de muchas maneras, incluso la más bella manera de predicarla fue el sermón de mi esposa, que se hizo después un libro, parte de un capítulo de un libro. Y sí, el Señor nos mira, su gracia, su misericordia. Él nos ve, otras personas pueden ignorarnos, pero Él nos ve y nos transforma. De hecho, esta mujer le puso a Dios nombre, ¿verdad? Le puso a Dios nombre. Él es la primera mujer, el primer ser humano. La primera persona. Que decidió eso, ponerle a Dios un nombre que se relacionaba con ella. El Roí, el viviente que me ve. El viviente que me ve. Imagínense, qué lindo. Gracias, hijo, gracias. Te toca. ¿Me toca? Respóndele. Va. Te toca una que se llama tu amor. Tu amor. Hablando del amor de Dios. Sí, así es. Me gusta mucho, me gusta mucho que mis canciones tengan, no sé, imágenes, poesía, ¿verdad? Que sea metáforas, que sea comparaciones. Les cuento que antes de componer canciones, antes de escribir canciones, pues yo hacía poemas y demás. Ganaba concursos en mi escuela y esas cosas. Pero cuando me convertí, no sabía tocar la guitarra. Y entonces el Señor me permitió aprender ahí de los que sí sabían, me enseñaban cosas. Compré las revistas esas de guitarra fácil y aprendí. Y bueno, me gusta eso de ponerle a los poemas música para que lleguen, digamos, llegan más fácilmente a la mente, el corazón de la gente. Y este es un poema, sí, definitivamente, que tiene música. Me gusta mucho compartirlo con ustedes. Nunca, nunca lo he cantado públicamente en ningún lado, ni lo he grabado jamás. Así que son los primeros que lo escuchan, digamos, así en grupo. El I y Isaac, pues aquí, mientras estoy componiendo, me escuchaban desde niños, pero no los demás. Se llama tu amor. Échala. Suponiendo que tuviera el poder de transformar en palabras las estrellas y con todas ellas te hiciera una canción, no alcanzaría a describir tu amor. Jesús, si las hojas del otoño fueran tinta en un papel, si tomara yo millones para hablar solo de él, no alcanzaría a describir tu amor. Jesús, tu amor es grande, es grande, es grande. Tu amor es alto, es alto, es alto. Tu amor es infinito, eterno, incomprensible, inescrutable. es tu amor por mí. Si el canto de las aves y los bramidos de la mar fueran notas de canciones y los pudiera yo cantar, no alcanzaría a describir tu amor. Jesús, tu amor es grande, es grande, es grande. Tu amor es alto, es alto, es alto. Tu amor es infinito, eterno, inalcanzable, incomprensible. Es tu amor por mí. Jesús. Amén. Súper canción. Es de mis favoritas y casi no la canta, casi no se la sabe a veces, como pudieron ustedes notar. Ah, sí, sí, es cierto. En realidad no me sé casi ninguna ya, pero resta menos. No, hermoso, hermoso. Y hablando del amor de Dios, voy a cantar una canción que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy, que es empezando un año. Hoy es el primer culto del 2022 de la Iglesia Bautista Ored, estrenando Año Nuevo y como dijimos ayer en el sermón, Año Nuevo, Vida Nueva, Solamente en Cristo Jesús. Por eso esta canción se llama Quiero Volver a Empezar y es hermoso porque dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y eso significa que todo el tiempo las misericordias de Dios son nuevas, por eso cada día, cada segundo, cada minuto es una nueva oportunidad de Dios para volver a empezar. Para volver al camino de Él si nos hemos alejado, para volver a nuestro primer amor, para amarle con todo nuestro ser. ¿Y qué crees? ¿Qué? Me voy a ir al piano otra vez. Va. Corro, corro para allá Corre, corre. Ahorita regreso. Perfecto. Quiero volver a empezar Y quiero hoy regresar Aquellos tiempos cuando te conocí Cuando mi vida cambió Y entraste en mi corazón Y encendiste un fuego dentro de mi mundo Cuando siempre te buscaba Y mi alma descansaba solo en ti Cuando tú eras todo, todo para mí Quiero volver a empezar Y quiero recuperar Esa pasión que ardía dentro de mí Quiero volverme a encender Y quiero hoy emprender Una aventura que no tenga final Quiero despertar de nuevo Despegar mi vuelo al cielo y hacia ti Quiero ser un instrumento de tu paz Quiero estar de nuevo cerca, mi Señor Escucharte susurrarme con tu voz Cada día encontrarte en un corazón Y mi madre enamorado de tu amor Quiero darte todo y no mirar Quiero ser un instrumento de tu amor 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 Quiero ser un einfach No voy a desperdiciar El nuevo día que me has dado Señor Mi nueva oportunidad Para volver a empezar Para vivir en tus caminos Señor Para andar en las veredas Que creaste para darme un uso Quiero ser lo que tú quieras, mi Señor Gracias hijo, qué oportuna canción, de verdad, qué precisa, qué oportuna para este tiempo que estamos viviendo Ya me cansé de andar yendo y viniendo de la iglesia Bueno, pero es necesario que estés fuera en piano, definitivamente Me gusta mucho el arreglito ese del principio, está bueno Gracias, gracias, además tocas fabulosamente Me acuerdo cuando le empezaba yo a enseñar a tocar guitarra Y no podía poner la cejilla, esa se pone con ese dedo completo No, no puedo, no puedo, imposible, no puedo Ahora toca la guitarra cien veces mejor que yo Yo de hecho nunca fui un gran guitarrista ni un gran pianista Pero le di algunas nociones iniciales Digamos que ni el ABC, le di el A El A Pero ya él aprendió con otros maestros y demás Y bueno, qué canción Pero me pagaste la escuela Eso sí, eso sí, entonces Se puede decir que todo se lo debo a mi padre Exactamente, sí Y no dejen de escuchar el sermón del domingo Porque hablo de eso, de que todos somos deudores Estamos en deuda Tenemos acreedores por millares los seres humanos El de mañana, el de mañana domingo No se lo pierden Así es Me toca, ¿verdad? Sí El siguiente canto Cuando Eli dijo Que eran canciones Que no son las que cantamos así en la alabanza En los cultos Sí, yo pensé particularmente en la elegía Que ya les compartí Y en esta ¿Saben cómo se llama esta? Se llama Perro Fiel Se llama esta canción Esta sí se Sí la he cantado así en público En conciertos que yo daba hace muchos años Cuando era soltero Ya casado también Seguía dando conciertos en algunos lugares Y resulta que esta canción Sí se hizo así como famosilla Entre el ambiente de las personas que me conocían Tanto que un día una joven lo cantó Pero cuando pasó al frente dijo Voy a cantar El Perro Fiel De Gilberto Gutiérrez Pero se oyó raro No se oyó raro eso Pero sí Se llama El Perro Fiel Y les tengo que contar Porque si no No se capta el sentido de esta canción Cuando yo era niño No estoy seguro Cuando se nos tendría Tal vez cinco o seis Algo así Tenía un perro En mi casa Era un perro de la casa Pero era más mío que de cualquiera Y era fiel Y era fiel Por supuesto que era fiel Se llamaba Silver Porque era blanco Me ha pegado mucho con el nombre Silver ¿Era Silver porque era blanco? Se llamaba Silver Porque era blanco ¿Y por qué no le pusieron white? Pues no sé Bueno El caso es que le pusimos Silver Era lanudo Esos que no se ven los ojos Era No era corriente En aquella época Ni los clasificábamos a los perros Pero era muy bonito Muy lanudo Y resulta que Yo lo cargaba Apenas si lo podía Por eso entiendo Que era muy pequeño yo Porque recuerdo que apenas Lo podía cargar así en la espalda Pero un día ¿Como pastorcito de nacimiento? No, acá Como acá en la cintura más o menos Lo cargaba de una manera A mi papá le daba mucha risa a eso Y resulta que un día Viajando en la camioneta Se estacionó mi padre Y había unos perros abajo Ladrándonos Y ladrándole a él Espera ya ve como son los perros Perros muy grandotes Y ya ve como son los perritos chiquitos Él se creía Que si podían Y se lanzó Se tiró de la camioneta Y lo persiguieron los perros Y no murió por los perros Sino que la camioneta Había ido dando vueltas Él se metió bajo la camioneta Y lo atropellamos Y entonces fue algo tremendo Yo tuve Este Noches de ¿Cómo se dice? De insomnio De no dormir y demás Por mi perrito Y bueno Lo tuve en los brazos Y entonces Compuse esta canción Pensando en esa En esa Una idea metafórica Por supuesto que yo sé Que los perros No son como nosotros Seres humanos En cuanto a sentimientos Emociones Pero algo han de tener No algo han de tener Yo con esta canción Diciéndole a Dios Que yo quiero ser Como un perro fiel Creo que Silver lloraba O estaba triste Más que por el dolor Que sentía Porque se estaba separando De mí o algo así Entonces yo digo Que quiero tener Ese dolor cada día Quiero tener el dolor Espantoso Agudo en mi vida Si doy unos pasos Alejándome del Señor Y quiero ser de Él Es todo este año Y los que vienen Quiero ser Quiero Este Mi ¿Cómo se dice? Mi propósito Mi Mi Resolución De ser O seguir siendo O ser Un perro Fiel del Señor Yo sé que Hay quienes La palabra perro Les resulta Fea Pero está en la Biblia Jesús le llamó Así a una mujer ¿No es cierto? Y es un animal Creado por Dios Entonces yo no me ofendo De sentirme un perro Fiel de Jesús Ahí le da Amén Caminar contigo es más difícil Cada vez Llevar mi cruz en la espalda Cada piedra que yo piso Es en mi pie Como una espina que se clava Caminar Caminar con tus sandalias puestas en mí En mi libertad esclavizada a ti Como un triste perro que a su amo es fiel Así Señor Yo soy de ti No más que un perro fiel Así Señor Yo soy de ti No más que un perro fiel Cuando por las tardes en mi casa no hay paz Solo el nerviosismo y el temor de sucumbir Cuando aquella estrella es tan difícil de alcanzar Y la cuesta dura y tan difícil de subir Cuando me has llevado lo que amo yo Como se le quita a un niño la ilusión A pesar de todo puedes tú Creer que soy de ti Señor de ti No más que un perro fiel Así Señor Yo soy de ti No más que un perro fiel Como aquel pequeño que solía me seguir Cuando yo era un niño y comenzaba a mi existir Aquel perro blanco que era fácil de querer Y que sin quererlo en una tarde se me fue Yo le vi caer tras el profundo horror En mis manos pronto contemplé su amor Con su rostro triste Con su rostro triste me lavió Y lloró por el temor que él sintió Al alejarse de mi tan grande amor Grande dolor que él sintiera por mí Y así Señor Yo quiero serte fiel Sin el dolor De alejarme de ti Sin el temor De sentirme lejos de ti Pues yo soy Señor No más que un perro fiel Así Señor yo soy de ti Señor Jesús No más que un perro fiel Pues yo también quiero ser un perro fiel Mis queridos hermanos Yo también Un perro fiel del Señor Qué bonita canción Qué poético Gracias Qué profundo Oye Si tan profundo que hay quien me dijo Yo no lo entiendo Es filosófico Es filosófico Yo no lo entiendo Oye voy a cantar una canción Que es de mis favoritas Se llama sueños rotos Todos tenemos sueños rotos Mis queridos hermanos Yo tenía un montón de sueños Cuando era niño Ya no se los cuento Porque ya lo van a escuchar En la canción Quería ser astronauta Futbolista Etcétera Y pues no conseguí nada de eso Pero Pero Mientras haya vida Hay tiempo Mientras haya tiempo Hay vida Mientras haya esperanza Porque Dios está con nosotros Y donde quiera que estemos Hayamos fallado No hemos alcanzado los sueños Estamos con el corazón roto Pero en Dios se puede Porque Dios tiene un sueño Para nosotros Y eso es lo mejor Que podemos perseguir Lo mejor que podemos perseguir La mejor meta El mejor propósito En este año nuevo Dios nos está dando Una nueva oportunidad Y en él Podemos tener un nuevo comienzo Podemos alcanzar Las cosas que él quiere Si no alcanzamos otras cosas Si ya no fuimos Lo que queríamos ser En Dios podemos ser Lo que él quiere de nosotros Porque en Dios Nunca Nunca se acaban las oportunidades En Dios nunca Se cierra el caso Para nuestra vida Siempre hay posibilidad De hacer lo que Dios quiere Para nosotros Se llama Sueños rotos Yo estoy seguro Que todos tenemos Algún sueño roto por ahí Pero Dios puede reparar Nuestro corazón Y hacer música hermosa Con estos instrumentos rotos Dice así Ya no fui a las olimpiadas Y ya no fui el mejor cantante Ya no fui un actor de Broadway Ni improvisador brillante Ya jamás fui presidente Ni papá a los veinticinco Ya no me casé a los veinte Ni jugué el quinto partido Ya jamás viajé a la luna Ya no tuve la fortuna de decir Que mi vida es intachable Que mi vida es intachable para ti Tengo tantos sueños rotos Tengo el corazón partido Pero sé que sus deseos Son mejores que los míos Mientras haya vida y tiempo Hay esperanza todavía Para realizar los sueños Que tú has dado a mi vida Los sueños que has creado para mí Ya no tuve un premio Grammy Me jugué en el Barcelona Nunca fui seleccionado Ni compongo como Arjona Ya no tuve un premio Nobel Ni la cura contra el cáncer descubrí Ya no fui el mejor cristiano para ti Tengo tantos sueños rotos Tengo tantos sueños rotos Tengo el corazón partido Pero sé que sus deseos Son mejores que los míos Mientras haya vida y tiempo Hay esperanza todavía Para realizar los sueños Que tú has dado a mi vida Los sueños que has creado para mí Si los sueños que has creado para mí Por los sueños que tú Jesús Has creado para mí Gracias, hijo, gracias Pues muchas canciones tuyas Muchas canciones de mi hijo Son mis favoritas Muchas, muchas Cada mañana, por ejemplo Toda la obra musical El Cordero y el León Toda Y la favorita de la mayoría, ¿verdad? Como polvo en la galaxia Pero esta, por mucho, por mucho Es mi favorita Sí, por mucho, sí Mucho, mucho Las ideas, todo lo que dices Esas metáforas, pero históricas Así como una historia Que me hace pensar En todos mis anhelos rotos también Mis sueños rotos también Sí, es genial Gracias Súper Te la discutiste Gracias, Juan Y hablando de sueños Vas a cantar una que tiene que ver, ¿no? Sí Pero qué tal que invitamos a los hermanos A todas las actividades Sí, es cierto Mis queridos hermanos Vamos a tomar una pequeña pausa Un pequeño paréntesis Para anunciarles Invitarlos a nuestros cultos presenciales Del domingo, el día de mañana Ya estamos todos los domingos Teniendo cultos presenciales Ahora nos estamos reuniendo En las instalaciones base A las 8 de la mañana Y en las instalaciones Del colegio anglo-mexicano De Coyoacán A las 12 del día Por este fin de semana No necesita usted registrarse Hay espacio para todos Los que quieren ir Lo sabemos bien Así es que por esta semana No es necesario hacer registro Usted vaya el domingo O sea, mañana A las 8 de la mañana Instalaciones base en Plutarco 12 del día En el colegio anglo-mexicano De Coyoacán Estamos con todas las medidas De seguridad Distancia social Uso de cubrebocas Gel desinfectante Limpieza, etcétera Pero ahí nos vemos Para glorificar juntos A nuestro Señor Así es Y recuerde que seguimos vigentes Como iglesia Seguimos haciendo todo Lo que hacemos Lo que hicimos durante la pandemia Que es más de lo que hacíamos Antes de la pandemia Pero seguimos adelante No cesaremos No trabajaremos menos No cancelaremos actividades Si acaso Habremos unas más Si el Señor nos lo permite Pero seguimos adelante Entonces usted Siga conectado Y sigamos siendo comunidad Y también tenemos nueva serie De devocionales Hemos estado estudiando Los símbolos de la Navidad Aquí el pastor Se ha sacado símbolos De la manga ¿De qué más vas? Casi casi que va a hablar De los calzoncillos rojos ¿No? Para el próximo devocional Porque eso no sería Navideño Sería de fin de año ¿Verdad? Sí, cierto Pero Dios nos ha bendecido mucho Pero se acaba el año Y vamos a comenzar Con una nueva serie ¿Cierto? Sí, es cierto Y sí voy a mencionar Lo que acabas de decir Porque voy a mencionar Pero en términos de crítica ¿Verdad? De lo que hace la gente Para enfrentar un nuevo año Pero sí, tenemos una nueva serie Que se llama Es un nombre también Que ya usábamos antes En una serie de sermones Se llama Vamos subiendo la cuesta Vamos subiendo la cuesta ¿Por qué? ¿Cuál cuesta? La cuesta de enero La cuesta de enero Y cuesta subir la cuesta Cuesta subir la cuesta Si estás sin Dios Es carísimo Pero con Dios Es más fácil Gloria a Dios Vamos subiendo la cuesta Gloria a Dios Pues no se pierdan los devocionales Mis queridos hermanos Ni ninguna de nuestras actividades Estamos llegando al fin De este predicanto Nos quedan dos canciones Una cada quien Y gracias por acompañarnos Qué gusto Que hemos estado aquí Gloria a Dios Porque todo este concierto De principio a fin Ha sido para la gloria de Dios Y qué gusto estar como iglesia No es un concierto Para deleitarnos Como entretenimiento Más bien es un momento De glorificación de Dios Y que recibimos palabra a todos Y bueno Nosotros lo hemos disfrutado mucho Esperemos que todos Hayamos recibido palabra también Así es Porque es de nuestro corazón Es nuestra meditación De la palabra de Dios Nuestra meditación del evangelio Puesta en poemas Y con música Para que llegue al corazón De eso se trata Amén Pues vamos con las últimas dos Muy bien Me toca ¿verdad? Sí Ahora sí Hablaba yo de sueños Y él va a hablar de anhelos Sí, me anhelo Me anhelo Ustedes me han oído cada rato Cuando estoy predicando Que digo que eso va a haber en el cielo Tal comida Que eso va a haber en el cielo Y también digo Cuando yo llegue al cielo Voy a preguntar al apóstol Pablo Eso ¿A no le gustaría saber Cuál era su hijo en la carne? ¿O no le gustaría felicitar Al hermano Moisés Por su atrevimiento? A mí la escena más impresionante De Moisés Es cuando Cuando Dios le dice Contigo voy a iniciar Una nueva nación Y a todos los demás Lo voy a destruir a todos Y contigo comienzo Como comencé con Abraham Algo así ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Señor No estoy de acuerdo contigo Permíteme discrepar Le dijo No estoy de acuerdo contigo Y si vas a hacer eso Le dijo argumentos Pero después le dijo Y si vas a hacer eso Comienza conmigo Sea yo el primero A quien tú raes de tu libro O sea Que te veía bárbaro Que atrevimiento Un salmo dice De no haberse interpuesto Moisés entre Dios y nosotros De seguro que se hemos sido destruidos A mí sí me encantaría Felicitar a Moisés Y a Lías Y cantar con David ¿Qué te parece? ¿Te gustaría cantar? Hacer un Yo la guitarra Él el arpa Él el arpa Sí, cantar una de él Y luego le enseñamos una nuestra Sería fantástico ¿Cómo habrá sonado el salmo 23? ¿Qué música habrá tenéis? Yo me los he cantado Pero ¿La original? No es la original Es que estaba ahí No, no, no Sí, casi pude estar ahí Pero no Pero me sé una música Así que me enseñó Mi maestro de hebreo Pero seguramente No es la original Pero sí Debió ser fantástico Todos los salmos El 18 El 8 El 42 Mi favorito El 40 Yo le puse música Al 40 Pero Pero Después de pensar en eso ¿Cómo me gustaría hacer Cuando llegue al cielo? Bueno En el canto digo Digo que Sí me gustaría hacer todo eso Sí me gustaría hacerlo Pero Pero discúlpenme Porque antes de eso Voy a hacer otra cosa Se los digo en el canto Para no llorar aquí Mientras hablo Mejor se los digo Llorando en el canto ¿De acuerdo? Ahí les va Este se llama Mi anhelo Y hablo de mi anhelo eterno Porque cuando decimos Lo mejor está por venir Nos referimos a eso Allá en el cielo Eso es lo mejor Que está por venir Aquí en la tierra Si acaso Algo más o menos Pero Lo mejor está por venir Es algo que está en el cielo Y de eso hablo aquí En este canto Va que va Puedo mirar tu sonrisa en mis hijos Puedo sentir tu poder en el trueno Puedo mirar tu belleza en las manos De la mujer que amo Puedo mirar tu grandeza en el monte Y comprobar tu ternura en el viento Puedo sentir tu pasión en las manos De la mujer que me ama Pero anhelo Un día estar Junto a ti Sentir tus manos En mi propia piel Anhelo Tener el placer De ser uno más De los que alrededor De ti postrados Está Tengo preguntas al apóstol Pablo Un gran aplauso al profeta Elías Felicitaciones Para Moisés Y deseos de cantar con David Quiero andar por las calles de oro Y contemplar ese mar de cristal Quiero mirar al gran coro del cielo Pero antes me han de disculpar Porque anhelo Un día estar Junto a ti Sentir tus manos En mi propia piel En mi propia piel Anhelo Tener el placer De ser uno más De los que alrededor De ti postrados Están No hombre pues estamos aquí todos llorando mis queridos hermanos Que hermoso Lo mejor de lo mejor está por venir Allá en el reino celestial de nuestro señor Jesús Que hermoso Que hermoso Te toca cerrar con broche de oro Vamos con la última Este predicanto Este predicanto Es una canción que compuse Empezando la pandemia Se llama Cristo es suficiente Cuando había Pues nadie sabía que estaba pasando realmente No nos imaginábamos Que iba a durar año y medio La pandemia Y bueno yo compuse esta canción Pensando en eso Pase lo que pase Venga esta pandemia Y otras mil Pase lo que pase Vengan Pues se habla verdad De crisis económica Guerras Violencia Inseguridad Lo que usted quiera que venga En el mundo En nuestra vida Cristo sigue siendo suficiente Él es suficiente Así es que voy a terminar con esta canción Que tiene ahí unas metáforas Precisamente de lo que pasaba En los inicios de la pandemia Si usted se acuerda De aquellos inicios del 2000 ¿Qué fue? ¿Veinte? Diecinueve? ¿Dos mil veinte? ¿Dos mil veinte? Marzo del dos mil veinte Bueno Nos acordamos de esos momentos Y él es suficiente Mis queridos hermanos Y con esta nos despedimos Dice así No me preocupa Ni los cuentas en el banco Las noticias de la radio Ni lo que hay en la nevera Ni en las tiendas Que no puedes ir afuera Que si abren o si cierran No me espantan No me espantan Ni las notas del deforma Ni los tris que desinforman Ni las tías en paranoia Ni el avión presidencial Ni la nueva enfermedad Porque Cristo es suficiente para mí Sus palabras son mi alivio Y sus brazos mi destino Porque Cristo es suficiente para mí Su verdad mi fortaleza Su verdad mi fortaleza Sus bondades son mi fuerza Y su mirada Mi esperanza y mi alegría Y su paz mi compañía Porque Cristo es suficiente para mí No me preocupa Lo que dicen en la tele Ni los sabios de las redes Ya no sé ni a quién creer Decía chismosos Comentarios engañosos O a los que se creen expertos O creerme lo que dicen en los medios Mejor creo en su palabra Porque sé que nunca falla Es la única verdad Es la paz en tempestad Porque Cristo es suficiente para mí Sus promesas son mi aliento Su verdad mi fundamento Porque Cristo es suficiente para mí Su presencia me hace fuerte Y sus manos me sostienen Él es vida Él es luz Él es la gracia Él es amor en abundancia Porque Cristo es suficiente para mí Porque Cristo es suficiente para mí Sus palabras son mi aliento Y sus brazos mi sustento Porque Cristo es suficiente para mí Sus bondades son mi fuerza Y su verdad mi fortaleza Su mirada Mi esperanza y mi alegría Y su paz mi compañía Porque Cristo es suficiente para mí Amén Amén, hijo, amén Gracias, gracias Qué canción tan hermosa Gracias a Dios Cristo es suficiente Cristo es suficiente para mí Y con lo que decimos Es una predicación Esto es un sermón musicalizado Porque esta verdad Porque esta verdad Debemos enseñarla a todo mundo Y debemos recrearla Y debemos Como se dice Justificarla con la autoridad De la palabra Con verdades Que apoyen esa verdad Sí, Él es suficiente En medio de toda circunstancia Así es que sí, hermanos Esperamos que No solo hayan disfrutado esto Sino que La palabra de Dios Llega a sus corazones Y que tengamos muchas cosas Que hacer Muchas cosas que decidir Por causa de este predicando Amén Gloria a Dios Qué bonito culto Mis queridos hermanos Nos despedimos Gracias a Dios Porque estuvimos aquí juntos Como iglesia En este primer día del año El primer culto del año Así es Y les doy una idea Para meditar Cuando estemos tristes Cuando estemos tristes Cuando estemos llorando Por un luto Un duelo Cuando pensemos Que la vida cristiana Aunque si es ruda Es difícil Y en este mundo Porque en este mundo Hay dificultades No perdamos de vista Esta palabra Que dice así Y los que nos habían Llevado cautivos Nos pedían que cantásemos Y los que nos habían Desolado Nos pedían Alegría diciendo Cantadnos Algunos de los cánticos De Sion Cuando estemos así Como en nuestra depres Hermanos En nuestra tristeza Nuestra angustia Nuestro dolor Por favor Escuchemos con atención Al mundo Que por la televisión Por las películas Por donde quiera Si interpretamos bien Lo que está pasando en el mundo Le aseguro que podremos Escuchar la voz De los perdidos De los sin propósito De los sin esperanza Que nos dicen a los cristianos Cántenos Cántenos canciones De su iglesia Canciones cristianas De su Cristo Cántenos con alegría De eso que ustedes cantan Alégrenos Porque sabe una cosa La iglesia de Cristo Le hace falta al mundo Y usted y yo somos Esa iglesia de Cristo Por eso cuando estemos así Deprimidos O estemos En cualquier circunstancia Cantemos al Señor De eso se trata Esta es la enseñanza Final de este predicando Amén Amén Oramos Oramos Padre Santo Gracias Que hermoso Eres Señor Y nos da razón Para cantarte Nos das Pues impulso Señor Motivación Para cantarte Porque como no hacerlo Eres el que más Canciones merece De este universo El que más Merece Nuestra alabanza Nuestro Nuestro reconocimiento Por tu grandeza Por tu misericordia Para nosotros Gracias por las canciones Que has inspirado a Elí Pastor Elí Señor mi hijo Gracias por esa manera Tan especial que él tiene De componer canciones Su música Su letra Bendícelo Muchas gracias Porque me permitas a mí También haber compuesto Algunas canciones En otra época Tal vez algunas más Me permitas antes de Llevarme a tu presencia Pero nos hemos esforzado Señor por compartir Con mis hermanos y hermanas Palabra de aliento De fortaleza Señor Porque si sabemos Que el mundo necesita Que le cantemos Y que le cantemos Con sana doctrina Que le cantemos Con el mensaje Del evangelio verdadero Que le cantemos El mensaje De que tú eres suficiente Jesucristo Tu hijo es suficiente Para nosotros Señor Que lleves este mensaje A todas las personas Que nos han escuchado hoy Y que se pueda compartir Con otras más Y que algunas personas Sean edificadas Transformadas Que su llanto Se convierta en alegría Y que algunas personas Señor Sean transformadas En el sentido De que puedan hacer de nuevo Puedan convertirse Señor Al conocer Quien eres tú Que este concierto Señor Esta predicación Les abra los ojos Y les ayuda a entender Tu mensaje Del evangelio Gracias Señor Bendícenos a todos Cuida mis hermanos Y mis hermanas Te pido una vez más Que ninguno de este rebaño Se ha secuestrado Nebido de muerte Por la delincuencia Protege nuestras vidas Y el trabajo El negocio El empleo El salario La empresa La empresa de cada quien Y que tu amor de Padre Tu gracia Mostra en Jesucristo Y el poder de tu Santo Espíritu Esté con tu pueblo Por siempre Amén Amén Amén